¿Qué hay de nuevo familia? Seguimos en el Mobile World Congress de Barcelona y en esta ocasión tenemos el Samsung Galaxy Book. ¡Vamos a ello! Bien, pues como siempre empezamos hablando del diseño y en este caso tenemos una tablet convertible o mejor dicho un portátil sin teclado que como veis pues tiene unos marcos bastante grandes tanto a los laterales como también en la parte inferior y en la parte superior. Es importante decir que este dispositivo está hecho en metal lo cual le confiere una sensación bastante premium y seguimos hablando de los botones como veis decimos que es un dispositivo convertible porque tiene el teclado en la parte inferior pero si pasamos a hablar de los botones tenemos en la parte superior derecha el botón de bloqueo y desbloqueo también los botones de volumen, también tenemos en la parte superior uno de los altavoces luego en la parte derecha en el caso de la utilizásemos de forma horizontal también tendríamos otro de los altavoces dos conectores USB y la entrada para los auriculares y en la parte, ojo problemas del directo y en la parte izquierda tendríamos otro altavoz y también la entrada para la tarjeta SD. Del diseño poco más que decir simplemente comentar que también viene con un lápiz S-Pen para aprovechar al máximo todas las posibilidades de la tablet y al mismo tiempo pues para poder dibujar y hacer cualquier tipo de, poderlo utilizar con cualquier programa de diseño que ya es característico en los dispositivos de Samsung. Deciros que el Pen tiene 0,7 milímetros en la punta lo cual es una precisión bastante perfecta y bastante buena para utilizar simplemente con estas dimensiones. En cuanto a la pantalla, tenemos que decir que tenemos una pantalla de Super AMOLED de 12 pulgadas tenemos dos versiones, en este caso estamos hablando de la de 12 pulgadas con una resolución de 2160 x 1440 píxeles. Estamos hablando de una resolución similar a la de la Tab S del año pasado. Seguimos hablando de las especificaciones de este Samsung Galaxy Book de 12 pulgadas y como podéis apreciar lo que más os llamará la atención es que tenemos un sistema operativo Windows 10. Por otro lado, comentaros que tenemos un procesador Intel Dual Core de 3,1 GHz, lo cual en teoría pues no nos tendría que dar ningún problema a la hora de ejecutar distintas, distintas acciones. También tendríamos que señalar que tiene dos tipos de memoria. Por un lado tenemos 4 GB de memoria RAM y también 128 GB de memoria interna. Por otro lado tendríamos una, una segunda versión con 8 GB de memoria RAM y también 256 GB de memoria interna. Seguimos hablando de la cámara y en esta ocasión tenemos una cámara trasera con 13 megapíxeles y autoenfoque. En la parte delantera tenemos 5 megapíxeles y es importante decir que graba vídeo en Full HD a 30 frames por segundo y que también reproduce vídeo en 4K. Finalmente hablamos de los extras y tenemos que decir que este dispositivo pues viene bastante cargadito porque además de los dos USB tipo C que tienen la parte lateral como os hemos enseñado antes, también tiene modo de carga rápida, ranura para la tarjeta SD y por último también es importante destacar que es compatible con el HDR para mostrar unos colores más reales y un contenido más vivo. HDR es alto rango dinámico y por último que también integra el Samsung Flow, es decir un sistema de trabajo para conectarse a servidores externos y seguros para transferir datos a otros dispositivos de una forma más rápida y más segura. Por último para cerrar deciros que la batería puede llegar a reproducir hasta 10 horas y media de contenido en vídeo. Dicho esto esperamos que os haya gustado este vídeo, que le deis al like, que lo compartáis con todos vuestros amigos y sobre todo que os suscribáis a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!